Se pudo verificar ya con el contratista el motivo por el cual las luces quedan encendidas en la noche. Es por seguridad, ahí en la parte de la construcción tuvieron que tumbar un muro, ese muro permite que accedan de pronto personas que no van a hacer actividades deportivas al estadio. Una noche que se apagó la luz, hubo un inconveniente, hubo unas peleas, una riña con cuchillo, con arma blanca y también el contratista tiene materiales de alto costo en el sitio. Lógicamente ellos buscan proteger estos materiales y también que la gente no utilice mal el espacio. Ese muro que se cayó permite el acceso fácil al sitio, de pronto entra gente que va a consumir sustancias alucinógenas y se presentan estos problemas de inseguridad. También existe la duda de quién va a asumir ese costo y el contratista ya confirmó que como él la está utilizando para la seguridad de él, para proteger sus materiales y proteger su obra, él asume el costo de esa factura, de esas facturas que se generen por la utilización de las luces en la noche.